Aquí tiene mi pañuelo, señora. Sé que es su llanto. No hay en el mundo quebranto que no tenga su consuelo. Saque la vista del suelo y míreme frente a frente. ¿Qué sufre toda la gente? ¿Lo olvidaba por egoísmo? No. Eso conduce al abismo, le digo, primeramente. Yo la condeno, señora, a lo alto de una matagua. Cinco días, apán y agua durante todas sus horas. Las lágrimas que me lloran no tienen explicación. Denuncie con su furor la farsa politicante, no los suspiros galantes ni las razones de amor. Nadie se ha muerto de amor, ni por cariño fingido, ni por vivir sin marido, ni por supuesta traición. El mundo es una estación de trenes, de sinsabores. Por faltas muy superiores, su pleito no es una queja. Gran pleito es quien despelleja, sin lástima, a nuestros pobres. Gran pleito es quien despelleja, sin lástima, a nuestros pobres. Gran pleito es quien despelleja, sin lástima, a nuestros pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!